¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy, amigos y amigas, os voy a dejar con una partida bastante, bastante guapa en este caso con el nuevo operador con el gran cambio que le han hecho a Rook en defensa que la verdad que sinceramente hace que el operador sea muchísimo mejor en torno a lo que es su habilidad, la verdad que está bastante bastante bien, así que como siempre digo gente, apoyarlo con un buen like, suscribiros al canal que es totalmente gratis y a disfrutar de la partida, que la verdad que es una auténtica partidaza. ¡Nos vemos, gente! ¡Disfrutar, chao, chao! A ver qué podemos hacer, gente Lecho Vamos a ver qué tal. Eh, Pablo, según yo, Rook, antes evitaba que te mataran de una, o sea, de una te tiraran al suelo, no te suena vida Bueno, pues no sé, lo que ahora sí se sabe 100% es que Rook te aumenta 20 de vida, así que nos lo pone en pantalla, así que cualquier operador que en este caso un blindaje medio, en este caso un blindaje 2 que tiene 100 de vida se la pondría haciendo 30 de vida un blindaje que tiene 125 de vida te la mete a 145 de vida Es una gozada, la verdad Es una auténtica locura, sinceramente Así que veremos a ver qué tal, gente Veremos a ver qué tal Nosotros que vamos a jugarnos una partida con él Eh, a ver qué tal a ver qué sale ¿No? Y... Y veremos Todo veremos Vale Ese pavo tiene piña Ok Vale Esto ha muerto Madre mía Me acaba de salvar Este pavo Impresionante Menos mal Menos mal que somos una esponja Literal Y no os mata ni Dios Porque si no Estaríamos más que muertos Vale Hay una Kale aquí Vale Está tocado Voy a aguantar Estás bien Es una Kale Buena Es que buena Hostia Le hemos metido al de la ventana Ese pavo No quiere una en su vida Vaya Vaya desintegrada Le hemos pegado Buen prefer amigo Buena, buena, buena Me gusta Rook Porque aparte Tienes a mirada 2.0 Que es una locura Así que literalmente Buena ronda Con Rook Con el operador aquí Francés Que es una pasada Sentidamente Sigue manteniendo todo El mismo armamento La verdad Lo que pasa es que Bueno Estamos en el TTS Y me han cambiado el armamento Vamos a pillarnos ahora La P90 Vamos a pillarnos ahora La P90 Y vamos a ver que tal Me voy a poner esto Perfecto Esto no me gusta nada Gente Que ponga Los títulos de las skins Me parece horrible Pero bueno Vamos allá Bonita ronda Bonita ronda Con Rook Esta primera Sinceramente La verdad que bastante Bastante El chaleco de Rook Te quita velocidad No Y si se lo ponen Los demás personajes Que pasa También te aumenta A 20 de vida Si 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 se lo ponen Un atacante Si Dove para curar Permanentemente O sea Superando los 125 de vida Solo temporal Solo temporal Porque en este caso 125 de vida Es la vida máxima Que tiene un blindaje 3 Al igual Que la vida máxima De un blindaje 2 Es 110 Y al igual Y al igual Que una vida máxima De un blindaje 1 Es Que un velocidad 1 Es 100 Así que eso Colocamos Chalequitos Me gusta Nice Perfecto Nos lo ponemos Nosotros del tirón 145 de vida Es que es una locura Si te puedes pensarlo 145 de vida 20 de vida adicional Lo que te da este personaje Que pasada Es una pasada ¿Cómo se llama el revolver? Este LFP 586 Me gusta la verdad Ok Perfecto gente Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a reforzar Esto por aquí Nice Bien Perfecto Me gusta Ponemos esto por aquí Lo reforzamos Para que no Le pueda dar La persona que vaya Le pueda dar A la persona que está En mesa larga Abrimos esto aquí Abrimos rotación Un poquito también Ponemos esto por allá Perfecto No me mudas tío No me mudas Porque estoy partida Es que vamos a ver No me mováis Porque estoy en partida De momento Vale Vale Para Eh Vale Perfecto Vamos allá gente Lecho Vamos a ver Que podemos hacer Vale Las trampillas están invertidas Las hatches están invertidas Así que Vamos de locos La verdad Porque ya no vamos a tener Preocupación Porque nos puedan matar Voy a acompañar Al doc este Es que ahora La trampilla está invertida Gente Es que es una locura Es que la trampilla Ahora la claraboya Está invertida Tío Es que ahora No te pueden ver Es que bro Que locura Tío Es eso Eso Es una locura Y todas estas ventanas Chapadas Wow Para que no pueda ir Una calle A tocarte los huevecillos Como la Mira esta gente No sabe Que el Rook Te mete 20 de vida más No lo saben No se han visto Mis vídeos Vale 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 Vamos allá Ok Vamos a ver Que podemos hacer Chavales Ojo Ah que bueno Lo ha matado El doc Me encanta Vale Vamos a matar aquí Bueno Bueno Vamos Buena gente Esto Esto chavales No saben Que ahora El chaleco de Rook Te mete 20 de vida No Pues chavales Hay que verse los vídeos Hay que informarse Porque esto Es una auténtica Locura Así que nice Vamos a pasar ya directamente Con la última ronda Última ronda Por bueno 2-0 Veremos a ver si acaba siendo La última ronda o no Vamos a pillarnos Chavales Que no podemos pillar A alguien que haya Que le hayan cambiado algo A ver Por ejemplo En ataque Le han cambiado el AK Que eso Lo veréis A Twitch Le han cambiado bastante Vamos a ponernos a IQ ¿No? Un poquito Para que veáis la nueva habilidad Igualmente Vais a tener un gameplay Específico Del nuevo personaje Pero oye De IQ De Twitch Y de Fuji Pero oye Nos la ponemos La probamos Y vamos a Y vamos a darle caña A tu Ok Mira para que veáis La habilidad Ahí estáis viendo Fijaos Que locura Ok Vale 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 No me vas a pushar No ¿Cómo está De donde me venían De donde me venían Los tiros Que mala suerte Brother Que mala suerte Tío Estaba en la zona De banana Pues ojo Porque esto Se nos puede complicar Somos 4 Y esta partida Que hay que ganar La 100% Vamos a ponernos Ahora a Twitch Y así probamos A todos los personajes Y demás Aparte Twitch Ahora tiene una utilidad Y una información Impresionante Así que Vamos a poner La pira 1.5 Me gusta Y vamos a De caña Y el tirón Gente Hay que ganar esto No hay nadie Se te es clear No hay nadie No hay nadie No hay nadie Corre Bueno No hay nadie Gente Bueno Pero no Nos han dado La partida Vamos a aguantar aquí Ahora atrás El pavo Eso es un error Vale Me va a esconder aquí Por si bien Por atrás Vale Justo venía El pavo por atrás Quita y mentó Vale Voy a ir con ella Vamos Let's go Pues GG De Crystal Guard La jugamos con Luke La verdad que bastante Bastante Nice Sinceramente Así que muy buena partida Mola bastante La verdad Mola bastante Que buena partida Tío Pues GG Gente Que locura Que locura de partida Tío Como me ha gustado La verdad Y 7-15 Bastante Bastante Nice Let's go Hope